lo que va a ser esta mantención importante de lo que es el canil acá en la comuna de Bayerá. Muchas gracias. 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 En estos sitados se está dando inicio ya la inauguración de este gran canil que está ubicado hacia el costado norte de la ciudad de Bayerá y de esta concurrencia pública. ¿Estamos? Gracias. 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 ¿Liverdad? Una vida. Una mal recuerdo. ¿Hay varios en la casa? Ojalá se transforme en un hotel. Cuando uno salga, va a echar al alimento para acá. Se auto-financia. Cuando sale en el mercado... Gracias. 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 Gracias.